Armas de varios tipos, uniformes policiales y hasta dinamita. Todo esto incautado en allanamientos en el departamento de Presidente Ayes. Comisario Reinaldo Delgado, jefe de investigaciones de la zona. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, señor. A ver, cuéntenos, por favor, dónde se encontró todo este pequeño arsenal. Sí, este procedimiento lo realizamos el día de ayer, sino a la tarde, noche, digamos, acá en el barrio San Miguel de la ciudad de Villa Ayes. Cuando operación de allanamiento de tres viviendas en simultáneo y se pudo detener a dos personas, personas masculinas y personas femeninas y también la incautación de armas de fuego, armas largas, armas cortas, inclusive gel, o sea, dinamita en gel, también parte de un informe aparentemente utilizado por la fuerza policial, sale con antibalas y demás elementos. Bien, estos detenidos, ¿cómo intentaron justificar que tuvieran estos elementos incriminatorios? En realidad, ellos no dieron ninguna justificación del por qué estos elementos, estas armas, por ejemplo, estaban en este lugar. Pero sí nosotros tenemos algunas sospechas y algunas averiguaciones que estamos realizando que ellos estarían planificando o ha perpetrado un hecho delituoso, solo que no podemos todavía precisar en lugar de salto, pero estaban planificando eso para perpetrar algún punto del país. Pero ya habrían también perpetrado otros atracos. En ese sentido, uno de los detenidos, por ejemplo, este señor Justo Pastor Morel, sí ya cuenta con varios antecedentes de diferentes hechos, ya sea asaltos, mano armada, robo agravado, homicidio y demás hechos. Y en el momento de su detención, él estaba contando con seis órdenes de captura pendientes. Seis órdenes. Si tiene en mente, al menos algunos de ellos, ¿en qué hechos estaría involucrado? Tiene órdenes de captura por sospecha de hecho de robo agravado en la zona de Mosquerón. También sospecha de hecho de homicidio acá en Ligayes, en la zona de Remancito. También tiene órdenes de captura por un sospecha de hecho de robo en la zona de Encarnación. Circulación y producción de billetes falsos en la zona de Santa Rosa de la Guardia de San Pedro. Y también robo agravado en la zona de Pozo Colorado. Solo algunos que tengo en mente. Por todas partes anduvo. ¿Y su hermano, el otro detenido? Mario se llama, ¿no? Su hermano es Mario Morel, también cuenta con varios antecedentes, también similares. Robo agravado, también tiene antecedentes por venta de estupefacientes, violencia, varios hechos. Bueno, ¿y preparaban incluso uniformes policiales? Sí, sí, sí. Se incautó en ese procedimiento. Se logró incautar partes de, aparentemente, uniformes utilizadas por la fuerza policial. Eso estamos tratando de averiguar si son realmente, digamos, auténticos o son similares. Pero tienen algunos logos de nosotros, de los que utiliza la fuerza policial. Presumiblemente, ¿cuántos otros miembros tendría esta banda? Aparte de los dos detenidos. En realidad, no podíamos precisar todavía, estamos en plena averiguación. Pero sí nosotros presumimos que están integrados por una cantidad importante, a razón de la logística que encontramos en el lugar, en cuanto a armas, municiones y demás elementos. A ver, ¿sí tiene cierto detalle de qué tipo de armas o las principales, las más contundentes? Estamos hablando de, en cuanto a armas largas, por ejemplo, estamos hablando de escopetas, fusiles calibre 7 S&P2. También otro, digamos, una especie de subfusil calibre menor, una especie de genia automática. También la dinámica en gel, una banana completa. También chalecos antibalas y cartuchos de diferentes calibres. Ya, estaba en un tambor de plástico, por lo que vemos. ¿Y dónde estaba el tambor propiamente? Sí, sí, efectivamente, estos elementos que les mencioné estaban en el interior de un tambor de plástico color azul, que estaba en la parte, digamos, posterior de la casa, y tal que cívicamente dentro de un gallinero. Y dentro de ese gallinero, al parecer, ellos realizaron una especie de fosa donde, para colocar ese tambor bien escondido, e inclusive tapado con una especie de registro grande, ¿verdad? Eso nos llamó la atención, que era un poco grande, una tapa de registro de cemento. El que estaba dentro del gallinero, llamó la atención a los intervinientes, se abrió, se sacó esa tapa, y ahí se pudo encontrar todos los elementos. ¿La casa donde fue el procedimiento es la casa de los dos detenidos? La casa del procedimiento, esto es tres viviendas. Las tres viviendas están uno al lado de otro, digamos. Una de las casas que está, digamos, más o menos en el medio mismo, es la casa de este culto pastor. En uno de los lados está la casa de su señora madre, y en otro de los lados está la casa de su suegra. Este operativo se realizó en forma simultánea a las tres casas. Pero los elementos, mayormente en cuanto a alma y demás elementos, fueron encontrados en la casa de este culto pastor. Bien, comisario, muchas gracias por la comunicación. Bueno, señor. Hasta luego, Reinaldo Delgado, jefe de investigaciones del Departamento de Presidente Ayes.